Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy Italia dominó a placer el Tour de Flandes, ganando las carreras masculina y femenina. Primero fue Marta Bastianelli, la campeona europea, la que salió victoriosa de un sprint de tres ciclistas, sobre Annemiek van Floyten, holandesa de Mitchelton Scott, y Ceci Ludwig, danesa del Bigla. La carrera comenzó a perder ciclistas en el pelotón desde el paso por el Tainberg a 50 kilómetros de meta más o menos, pero el punto definitivo fue en el Cuaremont, cuando Ludwig consiguió una ventaja, pero fue alcanzada rápidamente por van Floyten y Bastianelli. Luego la holandesa intentó soltar desesperadamente a Bastianelli en el Paterberg, última cota del día, pero no pudo lograrlo. Y en ese punto ya, con 13 kilómetros llanos finales, se sabía que el triunfo iba para Bastianelli si no le sucedía nada raro como un pinchazo o una caída. Y así fue, en el sprint final, la italiana le siguió muy rápido y fácilmente la rueda a van Floyten y luego la superó en el sprint. La colombiana Diana Carolina Peñuela fue puesto 72 a 7 minutos 41. En la carrera de los hombres, un valiente Alberto Betiol del EF Education First ganó en solitario tras lanzar un brutal ataque en el último paso por el Cuaremont. En ese punto, Greg Van Avermaet intentó cerrar la brecha, pero no sabemos si no se empleó al máximo porque pensó tal vez que si gastaba mucho, luego no le iba a alcanzar en un sprint potencial. Pero el hecho de estarse vigilando y dudar en quién debía perseguir en el grupo de favoritos le permitió a Betiol ampliar de a poco su ventaja hasta alcanzar una veintena de segundos. Y en el grupo de favoritos, fue Kasper Asgren el que lanzó un último ataque desesperado intentando cerrar la brecha, que no consiguió, pero le permitió ser segundo en el podio, mientras que Alexander Kristoff, noruego del Team Emirates, fue el tercer puesto de la carrera. Fernando Gaviria estuvo en el grupo de favoritos hasta el Kreuzberg a 30 kilómetros de meta y finalizó en el puesto 78 a 6 minutos 17. Por otro lado amigos, mañana inicia la vuelta al País Vasco con la presencia de 12 colombianos, incluido el equipo Manzana-Postobón. No se pierdan nuestro cubrimiento toda esta semana de la carrera del World Tour, que además será transmitida en televisión por Señal Colombia. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía y los esperamos mañana. Muchas gracias.